su padre le presta 200 pesos y con este capital arranca el puesto de hot dogs más famoso de la república dominicana en la avenida núñez de cáceres esquina rómulo betancourt esta es la historia de perseverancia y éxito del ingeniero carlos durán bienvenidos a su programa finanzas con humor iniciamos una nueva sección finanzas desde la calle donde vamos a estar conversando entrevistando a muchas de las personas que pasaron por el programa pero ya desde su negocio de donde se está dando todo y queríamos iniciar nada más y nada menos que con don carlos durán aquí desde donde arrancó todo rico hot dog núñez cáceres avenida bolívar bienvenido don carlos muchas gracias por la invitación y así mismo fue aquí iniciamos nosotros en el en el 88 el 11 de enero señores desde un puesto de hot dog este hombre ha hecho millones de dólares dinero dinero donde están mucho dinero para que usted vea que se puede comenzar y se puede hacer es la imagen que queremos llevar nuevamente bienvenido don carlos muchas gracias por la invitación cuando comienza el proyecto porque la gente lo ve ahora todo este centro de distribución pasaron momentos en que usted dijo esto va a funcionar no va a funcionar de que usted pensó que definitivamente no iba a prosperar la idea bueno fíjate cuando arranque con el negocio yo realmente tengo dos profesiones yo soy perito mecánica industrial y posteriormente hice ingeniería industrial en intech y ejercía como gerente de producción de una textil inicié el negocio como para buscar unos pesos extra y sin embargo llegó un momento bastante rápido en que ya el negocio me estaba triplicando los ingresos de mi trabajo y mi profesión entonces fue cuando yo decidí dejar el trabajo para dedicarme al negocio un poquito asustado no te lo voy a negar porque tener miedo de que siento falla como vuelvo para atrás en qué tiempo más o menos usted se dio cuenta que no me tengo que dedicar completamente al negocio de los hot dogs dos meses y medio ya los dos meses y medio tenía a los dos meses yo tenía ya un segundo carrito y el segundo carrito me dejaba lo mismo que mi salario como ingeniero y este ya me dejaba el doble señores eso no lo común eso no lo común yo he tenido proyectos que han sido muy exitosos que me han llevado cuatro cinco seis años para aprender es un caso es una excepción una bendición a los dos meses y sin redes sociales como se hacía en ese momento los negocios sin redes sociales don carlos letreritos no pegaba letrerito en el ponte de luz letrerito así en en coro plástico pequeñito esa es la gran promoción que uno hacía y luego ya cuando el negocio fue creciendo ya uno tenía acceso al periódico tenía acceso a la radio pero al principio no había fondo para eso al principio era era orgánico como decimos totalmente orgánico al día de hoy usted habló o nos dice que tiene dos profesiones valió la pena estudiar porque esto no tiene absolutamente ningún vínculo ni relación con sus profesiones valió la pena estudiar don carlo en su caso por supuesto le ha servido de algo dígame la verdad total totalmente me sigue sirviendo cuando tú estudias cuando vas a universidad bueno mientras más más alto tú un nivel más alto tú adquieras tu forma de razonar de tomar decisiones de pensar es distinta y nada y no te voy a hablar de las relaciones que tú haces también en la universidad pero en el caso mío me ayudó mucho en la parte comercial a organizar el negocio a verlo desde otro punto de vista y ahora con el con la fábrica que tenemos yo la diseñado completa y afortunadamente mi hija es la que la dirige que también es ingeniero industrial todos sus hijos son ingenieros industriales o ingenieros los dos mayores son ingenieros industriales y el menor es el administrador de los mercadólogos siempre se habla siempre se habla de que trabajar con familia es complejo complicado trae ciertas situaciones como ha sido su caso para mí ha sido la mejor decisión cuando yo logré que mi hija que es ingeniería industrial y que tenía seis años ya de experiencia en una en una fábrica de zona franca de dispositivos médicos cuando yo logré convencerla de que se vaya a trabajar conmigo esa fue mi bendición pero sí definitivamente para trabajar con la familia hay que entender de que cada cual tiene que tener su espacio tiene que respetarse como una persona como si no fuera familiar tuyo además tenemos la gran ventaja de que todos somos dueños y a los hijos hay que pagarle bien para que no piensen y se queden en otro sitio y se queden en lo suyo don carlos hacer los dos yo vengo de una familia donde nosotros nos criamos haciendo pastelitos usted hacía los dos nosotros recibimos mucho bullying recibió usted bullying por hacer los dos porque es un concepto que se tiene y siempre hemos dicho todo trabajo en esto es digno cuénteme del bullying mira juan carlos cuando yo inicié el negocio yo tuve bullying doble por una parte por un lado estaba la familia que decía que como yo iba a dejar mi profesión mi trabajo como gerente de una industria para ponerme a vender chimio en una esquina así es que le decía wow pero por otro lado estaba perdón y tiene que ponerse al lado de ellos porque tiene razón y tiene sentido como una persona profesional con dos buenos trabajos dos profesiones va a dejar su trabajo para vender chimio en una esquina así mismo y por otro lado estaban los amigos de uno en lo que estaban en la discoteca enamorándose tomándose su trago guayando goma en la esquina yo estaba aquí sudado sucio de cacho y mayonesa y mustaza vendiendo hot dogs esperando que ellos lleguen de su bonche y vengan a hacerme bullying aquí y yo no hay problema dale para allá venían a hacerle bullying aquí los amigos claro que sí venían a burlarse al negocio yo me lo gozaba cierto para que sea en ningún momento le impactó emocionalmente no no para nada para nada yo recuerdo una vez que vino una novia que tenía en aquel entonces con todo ella dirigía una una oficina internacional aquí y ella fue con todo su personal digo vino aquí con todo su personal y yo sin darle mente a nada yo mismo le ayudé a preparar los hot dogs muchachos que servían a mí me parece yo como un yo creo que todos a pesar de mi edad hemos sido consumidores de ricos hot dogs muchas gracias a mí me parece que una de las claves si no la más importante además la calidad todo eso fue el concepto de 24 horas eso rompió pero ya usted estaba establecido qué importancia usted le dio a esa a esa idea porque no lo había en la capital por eso la gente venía a las discotecas mira todo inició nosotros comenzamos al principio que cerrábamos las 11 de la noche y luego los fines de semana viernes y sábado veíamos que se extendía una hora más no que a las 12 que a la una hasta que llegó un momento en que uno cerraba con el sol afuera y se me ocurrió digo pero ven acá yo prefiero mejor dejar el negocio abierto y poner un personal que trabaje en la mañana y trabajamos 24 horas y es más fácil todo la operación los cuadros se hacen uno se hace el cuadro con el otro y al mismo tiempo comenzamos a promocionarlo recuerdo yo que incursionamos en los letreros de neón en aquel entonces recuerdo como era el primer letrero que pusimos de 24 horas de neón y eso la gente lo fue conociendo y venía ya con confianza sabía que no importa la hora iba a estar abierto y tampoco importando el día tengo que preguntarle a don Carlos sobre su hijo Carlos Durán hijo hay una imagen yo creo que un poco injusta el amigo de los foques el amigo de los foques el muy amigo vamos para allá hay una imagen un poquito distorsionada en las redes de que Carlos Durán hijo es tacaño lo crió usted para que sea una persona frugal de manejo comedido económicamente o se le fue la mano a Carlos con la tacañería no, no crean mira mis hijos nosotros obviamente como todo el mundo hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas en momentos en que había una aburranza económica y momentos en que hemos estado bastante apretados y sin embargo mis hijos nunca lo sintieron ni cuando estábamos arriba ni cuando estábamos abajo porque siempre le manejábamos el nivel económico en mi casa era igual siempre siempre se ha inculcado el valor del trabajo a los hijos el valor de la humildad de que no porque tú tengas más tú eres más que el otro y que realmente el desperdicio de dinero no es bueno por ejemplo yo odio perdone a los que le gusta perdón me encantó esa palabra nunca la había escuchado ese concepto el desperdicio de dinero buenísimo pero siga con la idea para que no pierdas por ejemplo y perdonándome los que les gusta eso los que van a la discoteca y se abren que prenden la velita que es un champán que de repente andan en un vehículo o bueno vive alquilado o arrimado y de repente te abren te gastan 10, 15 mil pesos en una botella para que la gente lo vea eso a mí no me gusta no me llega y eso se ha inculcado en mis hijos toda la vida sin embargo el caso de Carlos es tacaño Carlos es tacaño hay que decirlo es tacaño últimamente parece que le está yendo bien espere, espere, espere espere esta es la segunda entrevista que yo tengo con don Carlos y me encanta me encanta su franqueza su manejo porque para admitirlo todos sabemos que Carlos es tacaño pero yo le digo tacaño porque es lo más cómico pero realmente él tiene un excelente manejo de su economía Carlos invierte mucho en bienes raíces siempre está buscando la forma de donde invertir de manera tal que el dinero trabaje para él de que si él mañana se retira ya él tiene con que vivir el resto de su vida así es como él piensa me gusta su forma de pensar incluso yo a él le he pedido muchos consejos económicos en algún momento Carlos Durán hijo dentro de su bonanza ha apoyado a sus padres económicamente está disponible Carlos económicamente para apoyar a sus padres o es una sola vía eso no 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 para que sepan que no real gracias a Dios no ha habido la necesidad de que él tenga que apoyarnos a nosotros pero de repente si un día es necesario se hace es más Carlos en una ocasión a mí me prestó un dinero yo necesitaba en una época que estábamos que él ya estaba comenzando a ganar dinero y nosotros teníamos una situación él nos prestó un dinero yo se lo pagué en varios plazos y a qué a qué tasa de interés le prestó Carlos ese dinero no pero no ah pero es un monstruo barata usted lo dice relajando pero yo tengo casos donde hijos le prestan a padres a tasa de interés y a plazo pero es lo correcto es lo correcto está bien está bien digo dependiendo o lo regala o lo presta a plazo depende cada familia y cada persona tiene su escenario su entorno es distinto y no podemos determinar de que todos van a ser igual yéndonos ahora a Carlos Durán padre de Carlos Durán hijo al papá cómo ve don Carlos Durán esa relación Carlos Durán hijo Santiago Matías a los foques cómo se siente el papá te molesta no para nada para nada mira lo primero que Santiago Matías para mí mi opinión personal que nada de lo que piense Carlos no sé es un tipo muy inteligente un tipo sobre todo muy fajador y hay algo que me gusta mucho de Alofoque y es que él tiene su norte y él le da para allá la forma en que él hace muchas cosas yo no las comparto si a él les va bien pues excelente hay cosas que yo entiendo de que no no dan un buen ejemplo a la sociedad como te decía ahorita por ejemplo exhibición de dinero eso yo no lo veo positivo pero cada cual tiene su forma de manejarse y eso yo lo respeto en cuanto a la relación con Carlos si lo vemos desde el punto de vista de competencia eso es súper positivo porque cuando Carlos sube sus redes y Santiago ve que Carlos está subiendo él se motiva y mejora y lo mismo quizás haga Carlos también de repente ve que su canal se está cayendo y él siente la competencia y se pone la pila así que yo lo veo positivo y casi todo lo que se ve más contenido es contenido por eso los estados organizados siempre protegen la competencia claro porque la competencia siempre beneficia el mercado y así como Santiago empuja a Carlos Carlos empuja a Santiago claro claro ellos se ayudan indirectamente se ayudan aunque estén peleando eso les beneficia a los dos al final lamentablemente que sea bajo esas condiciones no me gustaría pero los que ellos deberían de colaborar más entre ellos mismos claro que colaboren que hagan videos juntos los dos ¿debió Carlos Durán hijo ganar el soberano desde su punto de vista? yo que si te digo si yo quería si yo quería que él lo ganara ahora si lo debió ganar o no todo depende de lo que evalúe realmente a Croarte aparentemente lo que evalúa a Croarte fueron las las visitas a cada uno de los canales y aunque es verdad que los últimos creo que tres o cuatro meses Carlos tenía más visitas los meses anteriores a ese Santiago tenía más visitas entonces es lo que yo entiendo la razón por la que yo entiendo que a Croarte le dio el premio a Santiago es como yo lo veo ¿le daba usted seguimiento al top semanal que presentaba Moisés al C lo veía a usted y le daba seguimiento a ver dónde estaba su hijo y lo sigo viendo porque realmente de hecho mi esposa toda la semana lo sube a su cuenta y sí claro que sí claro ahí me gusta eso la competencia buena es buenísima don Carlos ¿cuántas sucursales tiene usted actualmente? volviendo al tema de negocio y de empresa bueno nosotros ayer abrimos el rico número 72 7-12 wow ¿en qué tiempo? bueno tenemos 36 años iniciamos aquí en la Rómula con Núñez pero realmente el sistema de franquicia comenzó en el 2005 pero realmente nosotros comenzamos a crecer de a duro a partir del 2018 apenas tenemos 6 años y los últimos con el sistema de franquicia con el sistema de franquicia y los últimos 2 años 23 y 24 es que más hemos crecido ¿cuántos más o menos cuántos son franquiciados y cuántos son propios? este es mío todo el resto es franquicia no juegue don Carlos es ese crecimiento que ha tenido se debe única y exclusivamente a ese concepto de franquiciar de permitir que otra persona tenga acceso a la marca y monte su negocio mira para mí el sistema de franquicia el que se lo inventó hay que darle un premio Nobel porque es un sistema bastante interesante que se basa en el ganar-ganar donde todo el mundo gana cada franquicia tiene un dueño cuando tú tienes un negocio con el dueño ahí el servicio es mejor la calidad del producto es mejor el cliente tiene mucho mejor experiencia es el concepto de un sistema de franquicia pero además el dinero los beneficios son compartidos no es que Carlos Durán es el dueño de los 72 puntos de venta de RicoJ2 y el que recibe todos los ingresos de ellos no eso se comparte nosotros recibimos una parte de los beneficios un porcentaje menor pero para cada franquicia el franquiciatario es el que recibe la mayor parte de esa franquicia la ventaja de nosotros que recibimos un poquito un pelliquito de las 72 y ahí es que se hace el volumen claro de eso de eso se trata claro cómo ha impactado su familia don Carlos el tener que estar trabajando y dedicado sobre todo en la primera etapa porque generalmente la familia es penalizada de la falta de tiempo que uno le dedica cómo fue tu familia penalizada en ese momento y si valió la pena mira definitivamente uno siempre se encuentra con su yo joven tiene muchos consejos que darle definitivamente muchas cosas que quizás yo lo haría de otro modo ya uno con la experiencia y después de haber visto lo que ya ha sucedido pero en mi caso por ejemplo el mayor trofeo mi esposa mi esposa siempre desde antes nosotros casarnos ya ya estaba conmigo en los negocios siempre me acompañaba pero a veces es un problema don Carlos muchas veces muchas veces se convierte en vez de una ventaja en una desventaja como usted lo manejo cuando se crea competencia de egos entre la pareja y cada cual y no tiene cada uno su espacio sus responsabilidades bien claras si hay problemas pero en el caso nuestro lo de ella era banco lo de ella era la parte administrativa y lo mío era operaciones y yo no me metía en su área ni ella en la mía y cualquier cosa que haya que discutir sobre la del otro se hacía con mucho respeto y la verdad es que en cuanto a mi esposa yo he tenido un apoyo incondicional que se lo agradezco mucho Calu gracias mis hijos cuando nosotros comenzamos el negocio si yo sacrifiqué parte del del tiempo que debiera dedicárselo más a ellos se lo dediqué más al negocio también le pido excusa a mis hijos por eso pero lo estoy compensando ahora porque ahora yo ando de arriba para abajo con mis hijos mira teníamos un fin de semana que íbamos a arrancar mañana para Puerto Plata se me cayó el negocio pero digo el viaje perdón pero estamos bien unidos ahora salimos muchísimo en familia y de hecho tengo a Carla trabajando a Carla y a Roberto trabajando con en la compañía Carla maneja la planta tanto la fábrica como el almacén y Roberto maneja el mercadeo como vuelvo de nuevo a los soberanos ajá le trae de nuevo a los soberanos estamos en julio mitad de año si los soberanos fueran hoy es el soberano de youtuber del año de Carlos Durán si definitivamente si el criterio que utilizan es de las visitas al canal que es el que yo creo que utilizaron el año pasado definitivamente si porque exceptuando una semana todas las demás Carlos ha tenido mucho más visitas que Santiago pero te digo la verdad los dos son buenísimos y no solamente yo dos hay muchos buenos ahí me encanta Quisqueya Live Live me encanta Andariego hay muchísimos canales dominicanos yo me paso el día entero viendo y se está se está produciendo una buena una buena y gran cantidad de contenido por último don Carlos comenzar un negocio muchas personas nos preguntan yo tengo poco dinero no sé qué hacer usted que es un ejemplo excelente porque no comenzó ese gran proyecto sino algo relativamente humilde y hasta objeto de bullying que sube vender hot dogs que usted le recomienda a esa persona que quiere comenzar a emprender para que comience a hacer un negocio y a generar ganancias a generar dinero bueno si el objetivo es simplemente ganar dinero póngalo en un banco ahora si usted quiere hacer un emprendimiento si el emprendimiento es para que tus amigos te vean lo que tú lograste eso no va para ningún lado tampoco si no hay un amor a lo que tú vas a hacer eso no dura nada eso al principio puede ser un boom y de repente tú ves que se te cayó yo lo que siempre les recomiendo a la juventud dedíquense a lo que ustedes le hace feliz a lo que ustedes aman olvídense del reto el dinero llega solo cuando ya ustedes se dedicaron a lo que realmente le apasiona lo que ustedes podrían hacer el resto de su vida sin que le pagaran un peso wow wow entonces yo estaría jugando golf no de repente tiger hood es millonario jugando golf solamente una pequeña diferencia entre tiger hood y yo yo soy malísimo y él es buenísimo entonces busca otra cosa que hacer y deja eso como hobby solamente carlos gracias sumamente agradecido cada vez que lo llamamos está disponible estamos a su orden claro que sí 100% gracias por su forma y la verdad que he agradecido por el apoyo y yo siempre dispuesto y cada vez que me llamen cuenten conmigo y le agradezco mucho que me tomen en cuenta gracias señores a ustedes por la sintonía y nos vemos en la próxima entrega de finanzas desde la calle gracias